Viernes Santo Buenas tardes chiquillos, hoy es Viernes Santo Momento de reflexión, momento de acercarnos a él Momento para consolarlo, para desagraviarlo Una vez al año, en Viernes Santo, es acercarnos a él Y que mejor que la poesía Les habla Beatriz Martín, la autora del blog Beatriz y Voces Están Hoy no voy a hablar de grandes biografías, ni de grandes autores Aunque sí voy a hablar, les quiero recitar un poema de Miguel Unánamo Que se llama El Cristo de Velázquez Porque a través de la poesía podemos desagraviar y consolar a nuestro Señor Así que sin más ni lamento, vamos a recitar También luego les voy a recitar un poema mío que se llama Viernes de Dolores Disfrutemos, cerremos nuestros ojos a buscar la intimidad en el desagravio, en el consuelo A estar al lado de él Vamos allá, espero que lo disfruten Este es de Miguel Unánamo, reconocemos que es un gran poeta español Que nació en 1864, pero no me quiero extender Vamos allá, lo voy a leer ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche, de tu abundancia, caballera negra, caballera negra? Venazareno, cae sobre tu fuente Mira dentro de ti, ¿dónde está el reino de Dios? Dentro de ti, donde alborea el sol eterno De las almas viva, blanco tu cuerpo está como el espejo Del padre de la luz, del sol vivicó Tu cuerpo al modo de la luna Que muerta ronda en torno de su madre Nuestra cansada, vagabunda tierra Blanco tu cuerpo está como la hostia Del cielo de la noche soberana De ese cielo tan negro como el velo De tu abundancia cabellera negra De Nazareno ¿Quién eres? Cristo, el único Hombre que sucumbió de pleno grado Triunfador de la muerte Que a la vida por ti quedó encumbrado Desde entonces por ti nos vivifica Esa tu muerte Por ti la muerte se ha hecho nuestra madre Por ti la muerte es amparo dulce Que a su cara amargones de la vida Por ti el hombre muerto no muere Blanco como luna de la noche Es sueño, Cristo de vida La luna de la noche Es sueño, es Cristo Que la luna de la noche Es sueño, es Cristo que está vivo Miguel Unán Monó Ya me iba, ya me iba, ya me iba Ya me desviaba Y luego este pequeño poema Que es de mi autoría de hace ya varios añitos Y este lo he desempolvado para compartir este viernes santo Se llama Viernes de Dolores El llanto amargo entre clavos a sus pies Una madre en soledad rota de dolor El desgarro de la muerte El desgarro de la muerte lo enubló Al contemplar a su hijo Jesús en la cruz Lágrimas de angustia se dibujan en su rostro Implorando al padre Ten piedad por favor Arranca esta agonía eterna de mi corazón Recuerda que es hijo mío también Misericordia por Dios Un silencio sepulclar le atrapa el cielo gris Acepta con devoción la voluntad de Dios Ella sabe que su hijo es la salvación Y es Viernes de Dolores Madre a la que consolamos hoy Beatriz Martín En ese Cristo que hoy quise exponer aquí Está nuestro Señor En aniversario de su muerte Que pasará mañana sábado de resurrección Espero que les haya gustado Recuerden darle un like Un like a mis videos Y si les gusta compártelo entre sus amigos Feliz Viernes Santo Hasta la próxima chiquilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video